viajerillos bienvenidos a otro vídeo más de viajar es vivir y en esta ocasión tengo un vídeo muy especial para mí para muchas personas que me han estado sugiriendo o preguntando de la ciudad capital de la república dominicana que es donde vivo específicamente de la zona colonial que es donde me encuentro en estos precisos momentos yo particularmente tenía muchos años que no recorría la zona colonial ahora mismo me encuentro en su parque principal está muy bonito pero voy a iniciar una caminata para que podamos ver y yo poder mostrarles todos los atractivos que nos ofrece esta parte histórica de la ciudad de santo domingo en república dominicana pero eso no va a ser si no después que le diga que comenzamos we bring the sun a a a a a a a Buenas músicas Y bueno, con esa espectacular música de fondo Música típica dominicana Es una buena manera de iniciar este recorrido Acá en la zona colonial Que mejor manera, verdad Y aquí detrás, justo detrás de mí Está la famosa calle El Conde La calle peatonal que les comenté al principio Esa calle tiene un recorrido Diría yo que de cerca de un kilómetro Quizás un poco menos Y en todo el recorrido Es una calle sumamente comercial No sé, no tengo que corroborar Si hay hoteles, creo que no Pero es una calle totalmente comercial Donde vas a encontrar muchas cosas De obsequios, regalos Para llevar de recuerdo De tu estadía, tu estancia Por acá, por la zona colonial O tu paseo por la zona colonial Hay muchas áreas de comida De comida rápida Comida típica también dominicana Y es muy bueno Si vienes a la zona colonial Tienes que hacer el recorrido por la peatonal Y uno de los medios Para usted recorrer la zona colonial Es ese que ven aquí Ese trencito En muchos lugares del mundo Muchas ciudades Utilizan este medio de transporte Para recorrer ciudades o zonas Como esta Histórica Parte vieja de la ciudad O simplemente hace Como una opción De medio de transporte Cómodo Entretenido Donde se le puede brindar También información De la zona Información importante De la zona que usted Está conociendo O recorriendo Ahí va a hacer su recorrido Hace todo ese trayecto De esa calle Y le da toda la vuelta A la zona colonial Bueno como pueden ver Esta parte Es una de las Calles laterales De la zona colonial Tiene bares Es lo típico De la zona colonial De ese tipo de cafés De ese tipo de bares Así como muy europeo Como muy parisino Digamos Muy agradable De hecho Acabamos de comer en uno Una pizza riquísima Vamos ahora A mostrarles El área donde está El Alcázar De Colón Estamos en la famosa Reconocida calle Las Lamas De la zona colonial Una de las calles Más importantes Bueno en ella Están varios O parte de las edificaciones Más históricas De esta zona colonial Tan hermosa Y es también La que desemboca Justo allá En el Alcázar De Colón Que es donde vamos Y uno de los monumentos Más importantes Que hay aquí En la zona colonial Es este Que está justo Detrás de mí Que es el panteón De la patria Este al igual Que prácticamente Todas las edificaciones Que están aquí En la zona colonial Son edificaciones De más de 500 años Más link Bueno y justo detrás, aquí cerquita del Alcázar de Colón, está el puerto de embarque, también de retirar pasajeros, de tomar pasajeros del ferry de Santo Domingo, ese ferry que va desde Santo Domingo hacia Puerto Rico diariamente, bueno pues ahí está. Y otra de las edificaciones sumamente importantes de acá, de la zona colonial, es esta que está detrás de mí, que es el Alcázar de Colón, y bueno, esta al igual que las estructuras anteriores que les he mostrado, tiene más de 500 años, o sea que se ha vivido mucho desde que se construyeron. Pensaba mostrársela por dentro, pero no sé ahora mismo si está abierto, ahora aquí son las 5 de la tarde, este tipo de museos y edificaciones históricas, normalmente la hora para visitarla es hasta las 4 o 5 de la tarde, igual ya aquí son exactamente las 5 de la tarde, bueno en otra visita se los prometo que hagamos un recorrido por allí. Yo le presenté a mi hermana, miren a una de mis hermanas, mi hermana menor, Bellarini, Aniko, arquitecta, ando con mi cuñado, ya ustedes lo vieron en el video de cabarete, mi sobrino va allá atrás, quédese que va en la bicicleta, y aquí están los demás. Bueno y mientras vemos el modelo oficial de Viajar y Vivir que está ahí detrás, ya voy a ver si lo firmo, todavía no me convence. Y detrás de él está también otra de las áreas de bares y cafés más visitadas de acá de la zona colonial. Todo esto que ven aquí detrás, aquí, son bares y café, muy chulo, exquisito, buena comida, super ambiente. De noche, de noche, esto se pone muy hermoso porque las luces de los negocios, de los bares, las luces que iluminan el alcácer de Colón y toda esta plazoleta de acá, de la zona colonial, se pone espectacular y el ambiente se presta para que usted venga a pasar unas horas increíbles por aquí. Esa piedra que ven ahí se llama Larimar. Esa piedra en todo el planeta Tierra, en el único lugar del mundo donde la consiguen, es aquí en República Dominicana, específicamente en Barahona. ¡Gracias por ver el video! Tu deseo, en el nombre de Dios, si te portas bien, será concedido. Bueno, nosotros iniciamos nuestro recorrido en el Conde. Como pueden ver, ya hay muchas representaciones artísticas, muchos artistas callejeros, esos que acaban de ver en el video anterior. Me da mucha pena, de verdad, me da mucha pena que, por ejemplo, aquí justo detrás de mí hay una persona representando a Juan Pablo Duarte, que es nuestro padre de la patria. Y, mírenlo, solo. Mientras aquello estaba lleno de gente ahora mismo, el Juan Pablo Duarte está totalmente solo. Bueno, y seguimos caminando por acá, por el Conde. Ya sí estamos adentrados en la calle El Conde, en la calle peatonal. Mucha gente tomándose fotografías, mucho negocio, como les comenté, de toda clase de negocio. Negocio de comida, negocio para sentarse a tomar. Eso es lo típico de acá, de la zona colonial. Muy buena idea. Muy buena idea. viajeros y ya si llegamos al final de este recorrido espectacular acá en la zona colonial de santo domingo en república dominicana una zona maravillosa una zona que encierra muchísima historia más de 500 años de historia vieron parte de las edificaciones que pudimos bueno grabar acá que pudimos recorrer en toda esta zona colonial y culminamos acá en algo que es podríamos decir que lo más común de la zona colonial que es la calle el conde igual una calle también con muchísimos años de historia y bueno espero que les haya gustado que se animen a visitar si viven aquí en el país pues que preparen con su familia un recorrido que les va a gustar de verdad que si los niños lo van a disfrutar mucho también si vive por el país y tiene planes de venir a santo domingo pues por igual y bueno si no se han suscrito al canal suscríbanse ahí debajo suscríbanse al canal delen me gusta si les gustó este vídeo compártelo para que todos los dominicanos que viven fuera que tengan el chance también de disfrutar esto si tienen muchos años sin venir viajerillos sin más espero que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos en otro vídeo más de viajar es vivir así sí 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 yo había despedido el vídeo pero definitivamente tenía que grabar eso Que sin duda alguna es uno de los artistas Que más se conoce acá En todo el Paseo del Conde, en la zona colonial El personaje de Michael Jackson De verdad que es un monstruo Michael, pero ¿A ti te pica algo? Mira ¿A ti la gente te puede contratar? Sí, me puede contratar Para que no sean aquí en el Conde Sí, tengo un número telefónico ahora mismo El 829 704 5648 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!